Hola, ¿qué tal? Muy buenas, soy David de DavidIviza.com y aquí tenemos una nueva clase del curso de plugins, ¿vale? En el día de hoy te voy a explicar el funcionamiento de Limit Login Attempts. Este plugin sirve básicamente para añadir una seguridad extra y muy necesaria a tu página web en WordPress, ¿vale? Estamos hablando de uno de los plugins más importantes que tienes, que hay en WordPress y que tienes que instalar sí o sí, ¿vale? Básicamente, ¿por qué? Porque mira, te lo explico. Cuando tú intentas acceder a tu página web, ¿no? Tú tienes un usuario y tienes una contraseña, ¿no? Pero resulta que en este mundo de internet hay gente malintencionada, ¿no? O hackers que crean programas que intentan entrar a tu página web buscando administrador, ¿eh? Cuál puede ser tu nombre de administrador y tu contraseña. Entonces ese programa va generando usuarios y contraseñas, usuarios y contraseñas durante horas y horas y horas hasta que consiguen entrar a tu página web, ¿no? Estos son ataques por fuerza bruta. Entonces, claro, si tú no tienes un plugin que te proteja contra estos ataques, pues estás muy expuesto a estos peligros, ¿de acuerdo? Entonces, este plugin, Limit Login Attempts, es un plugin que te va a ayudar muchísimo a luchar contra esto, ¿no? Estamos hablando de un plugin que es bastante viejo ya, que tiene cuatro años, que no se actualiza, pero es completísimo. No hace falta que se siga actualizando. La tarea, su trabajo lo hace a la perfección, ¿de acuerdo? Entonces, no lo vas a encontrar en WordPress. Te va a costar encontrarlo, ¿de acuerdo? Entonces, yo te voy a dejar la descripción debajo del vídeo para que tú simplemente cliques y te lo descargues. Entonces, el siguiente paso, cuando hayas clicado en el enlace que está debajo de la descripción del vídeo, es clicar aquí a Download Version y vamos a instalarlo, ¿de acuerdo? Bueno, yo ya lo había instalado antes, descargado antes, perdona. Y vamos allá. Una vez descargado, pues nos vamos a venir aquí al escritorio, a nuestro panel de control, vamos a venir a Plugins y vamos a darle a Añadir Nuevo. Una vez le damos a Añadir Nuevo, pues tenemos que clicar aquí donde pone Subir Plugin. Ahí, muy bien. Clicamos en Seleccionar Archivo, un clic ahí, botón izquierdo, y buscamos el plugin. Vale, yo le clico, le abro y le doy a Instalar Ahora. Esperamos que se instale, la instalación suele ser bastante rápida. Ahí lo tenemos, se ha instalado correctamente, vamos a activar el plugin. Ahí lo tenemos. Vale. Ahora ya la configuración te voy a enseñar que es bastante sencillita. El plugin está instalado aquí, limitador de intentos de Logins, pero la configuración se hace desde Ajustes y Limit Login Attempts. Vale. Ajustes y Limit Login Attempts. Vale. Clicamos ahí. Y ahora, a partir de ahora, tu web, sin hacer nada más, tu web ya está protegido. Vale. De estos intentos de ataque masivo. Te explico un poquito todo. Fíjate que la página Curso WordPress 30 tiene, bueno, desde que lo he instalado, han bloqueado a 38 personas o programas o hackers o lo que sea. Vale. Desde la última vez que reinicié el contador. Luego tiene bloqueo. Bueno, esto significa que cuatro reintentos permitidos. Es decir, mira, si te vienes aquí, ahí está. Tú puedes intentar entrar en mi página web cuatro veces. A la cuarta te va a bloquear. Eso lo que significa esa opción. Y entre bloqueo y bloqueo va a haber 20 minutos. Es decir, que tú no puedes equivocarte y luego... Bueno, ah no, el bloqueo, sí. Cuando te equivoques cuatro veces, estarás 20 minutos bloqueado, ¿no? Pero si te equivocas cuatro... Si a los 20 minutos lo vuelves a intentar y te vuelves a equivocar cuatro veces, otros 20 minutos. Pero a la tercera vez que insistas cuatro veces, ¿vale? Estarás bloqueado 24 horas. Y tendrás 12 horas hasta restablecer los intentos. Vale, entonces yo aquí, pues que te... Esto lo puedes personalizar como tú quieras, ¿no? O sea, ¿cuatro reintentos permitidos? Bueno, puedes poner cinco o puedes poner... No que sé, puedes poner cinco como quieras. Entre bloqueo y bloqueo, ¿cuánto tiempo vas a estar? O sea, cuando ya hayas hecho cinco fallos, ¿cuánto tiempo te van a tener? Pues a lo mejor te van a tener 30 minutos. Y cuando, bueno, te hayan bloqueado tres bloqueos, pues a lo mejor estarás bloqueado un día entero. O puedes poner 48 horas. Tú mismo, ¿vale? El castigo que quieras darle a los hackers. Pero bueno, lo puedes dejar en 24 horas. Yo lo tengo así. Yo tengo 20 minutos. Y yo tengo cuatro. Ya lo has visto antes, ¿no? Y bueno, luego conexión. Esto lo vamos a dejar así como está. La gestionar cookies. Lo vamos a dejar así como está. Y registrar IP. También lo voy a dejar así. Tienes la opción de que te envíen un correo electrónico, ¿vale? Pero yo no lo tengo activado porque si no, cada vez que alguien que tenga un bloqueo, pues me dan correos y no tengo ganas. Que se haga en modo automático y ya está. Yo no quiero saber nada. Si quieres cambiar algo, pones cinco intentos, pues tienes que guardar las opciones, ¿vale? Clicas aquí en cambiar opciones y ya está. Ya no tienes que hacer nada más. Ya está todo configurado. Aquí te salen las IPs de los ordenadores que te han causado los bloqueos, ¿de acuerdo? Cuatro bloqueos, tres bloqueos, pu, pu, pu. Es un pequeño registro. Si quieres eliminarlo, pues reiniciar contador. Y ya estaría. Te pongo un ejemplo de bloqueo. Fíjate, este correo es de mentira. ¿Vale? Y una contraseña también de mentira. Entonces, si alguien pone un correo de mentira y una contraseña para intentar acceder a mi página web, cursowordpress30.com, le damos a acceder y verás que dice, ¿eh? Dice, nombre de usuario, contraseña incorrecta. Te quedan cuatro intentos más. Ahora lo podrías intentar otra vez. Vamos a poner, yo qué sé, esto y esto. Le damos a acceder y te dice que te quedan tres intentos. Y así, ¿vale? Al final, cuando los agotas todos, pues te bloquea. O sea, simplemente no puedes acceder ni poner usuario ni contraseña. Te queda bloqueado y te envía a la página principal, ¿eh? A esta página principal también. Muy bien, pues este es un plugin bastante sencillito, pero súper importante, ¿vale? Y que lleva ya muchísimo tiempo y tiene un montonazo de... Fíjate, fíjate las descargas que tiene. A ver, ¿dónde está? Más de un millón de activación. O sea, de instalaciones activas. A día de hoy, más de un millón. O sea, a pesar de que no se actualiza desde hace cuatro años, es buenísimo el plugin. Y funciona súper bien. Y muy recomendado, ¿eh? Porque si no, tu web corre peligro de ser hackeada. Estos programas automáticos atacan indiscriminadamente a las webs débiles y sin este tipo de protección. Entonces, muy, muy recomendable que te lo instales, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí la clase del curso de plugins y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao! Bueno, se me olvidaba. He hecho un corte aquí. No me quiero despedir sin invitarte, como siempre, a que te suscribas. Suscríbete en mi canal de YouTube. Intentaré, intentaré aportar valor con nuevos cursos que te van a servir para tu proyecto web con WordPress. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es todo. Eso es lo que te quería decir. Que si te quieres suscribir, espero darte buen contenido. Venga, pues nos vemos en el próximo curso, ¿de acuerdo? En la nueva clase. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao!